Y así iniciamos, como todos los viernes a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Vista al futuro y de conducción, Marichuy Escobedo por esta su radio por internet MagicLatinosVegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, mujeronas. Buenos días, Moni. Buenos días, Moni. Y buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues hoy tenemos aquí una invitada que por primera vez vamos a hablar en el programa, yo creo que algo importante sobre las mamás, ¿verdad? Porque creo que es importante, así como dice el tema mitos y realidades, hay muchísimos mitos. Y bueno, qué mejor que una gran experta que nos explique sobre eso. Así es que si tú estás escuchando y eres por primera vez mamá o conoces a alguien que vaya a ser mamá o si ya lo fuiste, este, comparte el video para que más, este, mujeres se beneficien de esta información. Y bueno, ella es Lisbeth Raya. Sí, sí. Mi nombre es Lisbeth Raya Valorina. Así es que pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pero antes de entrar en materia, yo siempre les pregunto, este, a los entrevistados, ¿qué, de dónde vienes y cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Ok, bueno, mi nombre es Lisbeth Raya. Tengo apenas nueve meses aquí en Las Vegas. Este, iniciando con esto. Soy de Ensenada, Baja California. Y pues sí, a ver, a ver cómo nos van con esto. Y siempre te has dedicado a... Sí, sí. Tengo veinte años que empecé en Ensenada. Este, soy médico, educadora perinatal, Dula, y ahorita pues IBCLC. Entonces allá tenía los grupos donde se les dan, este, los cursos prenatales a las familias, atención del parto, los partos humanizados, acompañamiento en el parto, y después pues lo que es la lactancia, porque es muy importante la lactancia, ¿no? Sí, así es. Y que nos puedes dar un poquito así como de información sobre la lactancia, que muchas mamás dicen, este, a lo mejor a muchas mamás ya desde que están embarazadas se les puede tirar la leche, otros te dicen que no, no dejes que se te caiga, porque los calostros son muy importantes para el bebé. ¿Y por qué nos puedes decir de eso? Bueno, primero que nada... Vamos a saludar a María Conchita Espinosa, que se acaba de emprender para verlo. Saludos, Conchita. Ok. Primero que nada, que la leche materna es lo mejor que le puedes dar a tu bebé. Hay una serie de mitos, a mí me encanta este tema, porque hay una serie de mitos y no nada más son propios de México, sino son propios de cualquier lugar, ¿no? Entonces, muchas veces se merma la lactancia, ¿por qué? Porque tenemos tantas dudas, porque nos dice la vecina, porque nos dice la mamá, entonces creemos que así es y no podemos ir con la lactancia y es lo mejor. Cualquier mamífero toma la leche de su madre. Nosotros somos mamíferos y somos los mamíferos más inteligentes en teoría y somos los únicos, somos los únicos que tomamos leche que no es de nuestra madre. Entonces, por eso es tan importante decirle a la mamá que todas pueden amamantar, inclusive las mamás que no tienen un pecho, que tuvieron cáncer y les hicieron una mastectomía. Entonces, vamos a explicar esto, vamos a decirles que todo depende de qué tanto te pegues a tu bebé. Por ejemplo, ¿tú amamantaste, Marichu? Sí, yo sí. ¿Cuánto tiempo? Un año. Yo no tanto, yo amamanté, llegué a ocho meses, pero con una calidad de leche muy poca y mi hija no quiso tomar fórmula, así que la alimenté a mamadera de jugo de naranja de soja y se puso, pues no le gustaba otra leche. Gracias a Dios que yo, me decían que parecía vaca. ¡Solente! Yo producía demasiada leche, incluso en los dos partos, o sea, después de que primero nació mi hija y ese mismo día nació también el hijo de una prima. Y ella no tenía tanta leche, entonces yo le daba leche al niño. ¿Eras donadora? Sí, era donadora de leche. Entonces, así es que fueron dos al mismo tiempo y no por mucho tiempo, pero sí lo hice. Y también aquí, con otra amiga, cuando no tenía suficiente leche, yo amamantaba a mi hijo y aparte me ordeñaba. Y la congelaba, entonces le regalaba a mi amiga cuando ella no tenía. Para suerte a la leche. Sí, ahorita ya existen lo que son los bancos de leche, entonces a la mamá que tiene una producción muy adecuada de leche, se le hacen unas pruebas, es gratuito, se le hacen unas pruebas, aquí en Las Vegas hay, en unión con San José, California, unas pruebas de hepatitis y tal, o que citomegalovirus, VIH, todo esto, para tener una leche buena, para poder donar a mamás que por alguna razón no están amamantando. Pero, no, pues, felicidades, aquí son unas maestras las dos. Ajá, sí, hay mamás que no, que no, dicen que no tienen leche, que no tienen leche, o que no pudieron continuar después de los cinco, diez días, que ya no pudieron continuar porque no tienen suficiente leche. Pero aquí habría que preguntarles a estas mamás, ¿por qué dices que no tienes suficiente leche? La respuesta por lo general es que le doy, ¿cuántas veces le da? Dos o tres veces al día, porque es lo que me alcanza. Aquí vamos a dejar algo bien claro, la leche se produce por qué tan seguido me pego yo a mi bebé. Si yo me lo pego seguido, la leche va a seguir produciéndose, produciéndose, produciendo, inclusive un hombre puede producir leche. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo es eso? Ah, claro, tiene glándula mamaria muy primaria, muy primaria, pero entonces si a él le pegan a un bebé, día y noche puede, pequeñas cantidades de leche, pero puede producir. ¡Oh, wow! ¡Ajá! Entonces, sí, sí, interesante, no sé si a la vez escuché. Sí, hubo, de hecho hubo un documental al respecto de un hombre que encontraron, fue creo que Discovery Shannon, algo así, fueron, e iban a investigar no sé qué situación, y entonces encontraron a un hombre que estaba amamantando, y les llamó la atención esto, ¿no? Entonces, le preguntaron que por qué estaba haciendo eso, dijo, él vivió en comunidades muy alejadas, y dijo, es que mi esposa se murió durante el parto. Entonces, pues, no hallaba cómo calmar a mi bebé, le daba aguita del coco, no hallaba cómo, bueno, una de esas me lo pegué, empezó a succionar y de ahí. Increíble. ¡Ajá! ¿El cuerpo humano? ¿El género? ¡No! El cuerpo humano es maravilloso, el cuerpo humano es maravilloso, por eso es tan importante en las mamás. ¡Mira lo que abrigo los 72 años de mi vida! ¡Sí! ¡Ay, sí! Por eso, cuando a veces dicen, esto, las pláticas para mamá, me dices, no, a veces es en el segundo donde vas dando cuenta, porque a veces en el primero tuviste mucho temor, no quisiste intentarlo, pero en el segundo ya estás un poquito más segura y lo intentas, entonces, es muy importante. Más segura o más miedosa, porque a muchos dicen que les duele, este, que yo creo que también eso es un mito, ¿verdad? Que, porque no se pegan bien, no hacen que, yo por ejemplo aprendí con mi hija, al principio sí me agrietaban los senos, entonces, después aprendí con mi segundo hijo que tiene que abrir bien la boca para que pueda agarrar todo el pezón y succionarlo. Exactamente. Muchas veces le pregunto a mamá, ¿qué es lo que más tienes temor ahorita que ya vas a tener a tu bebé? Con la lactancia, más que el parto a veces. La lactancia, ¿por qué? Pues es que ya me dijeron que se me van a agrietar, pero que nada más que aguante una semana, diez, diez, y después ya le voy a poder dar. No, eso es un mito. La lactancia no duele, no duele. Eso sí, vas a sentir una sensación diferente porque nadie ha estado ahí succionando, ¿verdad? Vas a tener una sensación diferente, pero no te debe doler. Si te empieza a doler, busca, consulta con una consultora de lactancia para que te ayude porque quiere decir que el agarre del bebé no es el adecuado, ¿ok? Él tiene que abrir la boca grande, como si fuera una mordida, una hamburguesa grande. Su lengüita la tiene que poner por abajo del pezón, sus labios bien divertidos, entonces tiene que tener buen agarre y buena posición. A veces el bebé está bolseado para comar, pero su cuerpo está volteado hacia boca grande. Entonces, a veces es la posición, no tanto el agarre. Es como nosotros, si yo te digo, trata de tomar agua y tú la vas a tomar así, pero si yo la tomo así, no voy a poder. Vamos a saludar a José Carlos Aguilar que nos está viendo desde California y es un actor del grupo Shidae. Saludos, saludos a California. Y que tanto es cierto, por ejemplo, porque pues cuando vas a ser mamá, uno escucha de que no puedes hacer corajes porque la leche se te seca. Este, que debes de tomar que atolitos para que baje más la leche. Incluso. O malta. O malta. Ah, sí. Yo escuchaba que cerveza en ayunas, pero al tiempo. Ah, tiene sus indicaciones al tiempo. Sí, pero al tiempo. Válgame, ok. Bueno, ahí son tres preguntas en una. Una, en un susto. En un susto la mamá, claro que puede amamantar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las mamás de bebés prematuritos que los tienen internados? Ellas están con el Jesús en la boca todo el día. No saben si al día siguiente va a vivir su bebé. Sin embargo, el pediatra te está diciendo, saque esa leche, señora, para cuando su bebé esté bien, dárselo ya sea con sonda, con vasito, pero darle tu leche. No, no te dice, señora, si hoy se preocupó mucho, tire su leche. Mañana que venga relajada, le da. No, no es así. La leche sí se te va, sí se te va temporalmente, porque se secreta adrenalina. ¿Qué es? Es la hormona que nos hace estar a la expectativa porque algo viene de temor, ¿sí? Manda sangre a los músculos, late el corazón más rápido. Y esa hormona hace que la oxitocina baje. La oxitocina es la encargada de que saque la leche. Entonces, en ese momento, el cuerpo dice, algo pasa. Entonces, si a la mujer le estabas poniendo leche, para. Ajá. Pero en el momento en que llega, agarra a su bebé, lo tiene, baja la adrenalina, sube la oxitocina y puede, la leche empieza a fluir de nuevo. Entonces, la cosa es no dejar de pegarte a tu bebé. A ver si alguien se anima o es otra cosa. ¿Sí hable? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, no, sí, no importa. Ajá. Entonces, te digo, pueden, absolutamente sí, eso es un mito, pueden amamantar a su bebé. Es como decir, después de un susto yo voy a tener que sacarme la sangre porque está envenenada. No, la leche es un fluido y no pasa nada, puedes amamantar. Ahora, la otra pregunta que es muy importante porque está, pero si bien arraigada nuestra cultura es la cerveza. Con cerveza vas a producir. Pues les tengo una triste noticia porque la cerveza hace que baje la leche. Con dos cervezas tú inhibes la oxitocina para que saque la leche. Con una cerveza la disminuyes en un 23%. Oh, wow. Entonces, pero me van a decir, por ejemplo, las personas que me estén viendo a lo mejor decir, no, 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 esa doctorcita está mal porque yo le di la cerveza y después se le pusieron los pechos bien llenos. Pues ahí está la respuesta. Como disminuyó, el bebé se va a pegar más porque va a decir, ¿por qué está disminuyendo? Y va a querer succionar más, succionar más para tratar de sacar esa leche. Y que dijimos anteriormente, que siempre más succiona, más baja. Entonces, a las cuatro o cinco horas los pechos estaban más llenos. Pero eso hubiera pasado sin cerveza nada más con haberte pegado a lo demás, más frecuente. Oh, ok. Entonces, no. Dice, espérate un momentito. José Carlos Aguilar dice, saludos desde Los Ángeles, felicidades a todos, hermanita Mónica Capano. Dice, saludos para ciudad y teatro, la maestra Cecilia Cruz en Las Vegas y en Los Ángeles. Saludos, saludos a todos. Gracias por vernos. Sí. Sí. Y la otra era que la vena, ¿no? Estar tomando, comer. Atoles. Atoles. No, pobre mamá, la tienen en la casa, de que no salga, que no le dé el aire. Sí. Que no se pare, que no esté descalza porque se le va la leche, que tome atoles, nada de eso. Sombritos. Díganme ustedes. De sendas urbanas. Sí. Súper. ¿Cómo le hacen las mujeres de África que están en situaciones de pobreza? De pobreza extrema. Y ellas están amantando. El cuerpo es sabio. Cuando tiene una desnutrición severa, descalcifica los huesos, pero saca nutrientes de donde puede y puede mantener ese bebido. Entonces, es un mito. No, no me las pongan en engorda. No, nada. La mujer puede hacer su vida normal. Sí. Sí. Claro, porque el embarazo no es un embarazo. No, ni la lactancia. Ni la lactancia. Sí. No, no, no. ¿Cuántos? Porque supuestamente hay también, no sé si es un mito o si es verdad, que ¿cuánto tiempo puedes darle bebé? O sea, matar a un bebé. De tres meses, seis meses, que ya después del año que ya le pasas tus hormonas y... Vale, la merece. Esa es una pregunta que van a decir, ¿qué? Bueno, las investigaciones dicen que lo más adecuado es que lo deje hasta que el bebé quiera. Si tiene cinco años, dale cinco años. Yo sé que eso es más común, ¿no? La lactancia sigue siendo el alimento principal. Por eso, después de los seis meses te dicen, lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses. Después de los seis meses, complementar. O sea, pero sigue siendo, o sea, si tú le vas a dar su comidita, primero le tienes que dar su vasito de leche y después complementar con el alimento, porque sigue siendo lo más importante en la leche materna. Sí. Entonces, es un mito, es hasta que quiera. De hecho, salió en la revista del Times una modelo con el bebé como de siete años. Oh, wow. Dándole pecho. Dándole pecho. Entonces, pero a veces somos muy entre nosotros, a veces nos saboteamos. ¿Todavía llegas de pecho al bebé? Oye, pero ya está bien grande, ya no les sirve. Y no, realmente son puras ideas que tenemos. Pues sí, porque es como si tú dices, ya no le sirve, entonces. No. A nosotros tampoco ya no sirve la leche que tomamos. Como buena psicóloga, lo que se me ocurre. ¿Qué tipo de problemática psicológica va a tener ese bebé que hasta los cinco años toma la teta de la madre? Sí. Eso es lo que se piensa, no, pues ese niño está perturbado, ¿no? Pero no, 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 no. Aparte, se le puede dar inclusive en vasito, en vasito, si la mamá ya se siente incómoda, por ejemplo, a los ocho meses al año de darle en el pecho, le da vergüenza ir a la calle. Sí, porque si no le dejas el pecho hacia acá abajo. Sí, fue lo que yo hice con mi bebé, porque me decían a mí, máximo un año está bien. Ok. Entonces yo, pues como todavía producía leche, yo me la seguía sacando ya menos, me succionaba menos, pero la que ya estaba congelada se la seguí dando. Yo creo que todavía tuvo para otros ocho meses de leche. Se dice que lo ideal es hasta los dos años, o sea, lo mínimo dos años, porque es cuando su sistema inmunológico ya está más completo. Entonces, no te lo vas a pegar. Si no quieres, después de los siete, ocho meses, ok, no quieres estar respetada. Tampoco vamos a decir, no, señor, usted tiene que dar pecho si no es una mala madre. No, claro que no, no. Entonces, si después de los ocho, nueve meses no quieres, ok, leche extraída, pero le sigues dando los beneficios a tu bebé de inmunidad, de protección. O sea, que congelar la leche y después de congelarla no pierde sus propiedades. No, no pierde sus propiedades, así están en los bancos de leche. Ah, mira. Ajá. Y de hecho hay algo muy importante. Debe de ser, lo ideal para un bebé es leche directa de la madre, es el primer paso. Segundo paso, leche extraída, que se la das con vasito, ¿no? Con mamita, bueno. Pero es lo ideal, el vasito. La tercera es leche de un banco. Y la última opción es una fórmula. Una fórmula. Porque la fórmula no es estéril. Si ustedes se meten en internet y buscan leches retiradas del mercado, ahí les sale, lo de tal, lo de tal, retirados. ¿Por qué? Porque se encontraban larvas. Ajá. Es un polvo que no es estéril. Y la leche es estéril, tiene células vivas, protección para tu bebé. Entonces, no se compara. Sí. Y cuando... Nos está viendo Adriana Ojeda. Saludos, saludos. Ah, y acá, perá. Elisa de Medina dice, hola a todos. Mi tía aplicó eso. Hasta que el niño quisiera. Mi primo tenía cinco años y venía con mi tía y decía, mamá, quiero lechita. No tiene ningún problema psicológico. Es un joven trabajador. Y muy sano. Y muy estudioso. Sí, exactamente. Sí, son niños muy seguros. Se ha visto que son niños muy seguros. Entonces, todavía nos cuesta a nosotros trabajo, así como cinco años. Es normal, es natural. No lo vemos en... Como volvemos a los lugares de África, niños grandecitos van por su leche. No importa. Entonces, pero todavía lo tenemos bien metido como tabú. Sí, no, y más ahora yo creo que hay mucha adolescente que no quiere amamantar. O sea, no le da como esa importancia muchos, la vanidad de la mujer o no sé. Algunas para que no se le deformen los pechos, no le quieren... O que para que no se les cuelguen cuando estén grandes. No, es... Yo voy a hacerles una pregunta. Una señora de 70 años que no amamantó, ¿sus pechos están firmes, perfectos aquí? No. Eso no hace el tiempo. Hay una caída de los senos, como de nuestras mejillas, de nuestra cara. O sea, la gravedad... La gravedad... Hay que pararse cabeza abajo junto a la vifarita calada. Sí, así que no, no, no. Ok. Y sí, como dices, hay algunas mamás que no pueden... Que no quieren amamantar. Está ahorita muy... La... Este tema es muy importante, la marihuana. Donde vamos, olemos escasez. La marihuana. El alcohol. El cigarro. Entonces, esas generalmente... Porque platiqué con una consultora de Henderson y decía, las mamás que quieren amamantar son muy pocas porque o usan drogas o toman o fuman. Entonces, es muy peligroso, sobre todo con la marihuana, porque se deposita... O sea, la marihuana pasa por la leche y también por el humo. Entonces, alguna mamá que me esté viendo va a decir, no, pero yo me salgo a fumar marihuana. Bueno, ese problema, no le estoy fumando al bebé. Sí, pero el THC pasa por la sangre, que es un químico que es el que hace sentir a la mamá drogada. Pasa por la leche. Tiene consecuencias en el cerebrito del bebé. Y lo más triste es que si dice, nomás me voy a echar un cigarro y ya le voy a continuar amamantando. Sí, pero el THC dura en la sangre hasta seis días. Inclusive, algunos autores mencionan que lo han encontrado hasta seis semanas. Entonces, al bebé está en pleno desarrollo. Se ha visto que afecta el desarrollo cognitivo, mucho intelectual. Entonces, no es así. Hay una diferencia, por ejemplo, con el alcohol. Porque esta es otra pregunta que hacen las mamás. Ay, yo quiero salir. Quiero tomar una cervecita. Estoy todo el día aquí. Ya tengo cuatro meses. Entonces, ¿puedo tomar alcohol? No es lo más adecuado. Pero ahí sí tenemos una ventana de tiempo. Si tú quieres tomar alcohol, se te dice que lo primero que hagas, bueno, es amamantes. Vayas y tomes una cerveza, un alcohol, brindes, lo que tengas que hacer. Y esperes dos a tres horas antes de amamantar para que el nivel pico del alcohol baje. Es el tiempo que se metabolice el alcohol. Y le puedes volver a dar. Y eso no pasa con la marihuana. Entonces, si te dice, no tomes porque cambia el sabor y el olor de la leche. Ajá. Y porque también hace que disminuya la leche. Ajá. Pero si lo haces, bueno. Nereida Mercado dice, yo di un año a mis hijos. Quédate. Yo di un año a mis hijos cinco por comodidad para mí. No entiendo. Ángel Delgado dice, saludos. Saludos, saludos. Y Adriana Ojeda dice, saludos. Sí, por comodidad. Yo creo que sí. Sí, para mí era más fácil nomás levantarme las dos y sacar el hecho que levantarme a preparar mamilas. Sí, es que a veces dicen, no, yo no quiero dar pecho. A lo mejor es más fácil con la mamila. No, para la mamila tú tienes que tener toda una serie de pasos como esterilizar la mamila. No las vas a poner ahí arriba de todos los trastes, nada. Tienen que tener un lugarcito donde tú las tienes, el agua hervida, la fórmula, los chupones. Es un santiamén el tener todo eso. Sí. En cambio, el seno no lo tienes que limpiar porque no lo tienes que limpiar, simplemente se lo da, está la temperatura que tú quieres, los nutrientes que tú quieres y se te acabó. Listo, es más cómodo. Sí. ¿Y qué otro mito hay de que, por ejemplo, cuánto tiempo te lo tienes que dejar pegado al bebé? Ya sé, eso es bien importante. Antes se decía que dejaras 15 o 20 minutos de un seno y 15 y 20 minutos del otro seno. Ahora sé lo que no. Todo lo que tú le das al bebé en una toma tiene que ser de un solo seno. Porque viene, lo primero que sale es agua para saciar la sed del bebé. Por eso los bebés no necesitan agua. Que una cucharadita de té, que un vasito de té. No, eso es hasta peligroso. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, lo primero que sale es agua, lactosa y todos los nutrientes. Los últimos nutrientes que salen durante la tetada es ácidos grasos que son importantes para el cerebro y la sustancia que da la saciedad del bebé. El que lo deja tranquilo, dormido, como dicen, borracho de leche, se quedan así a gusto. Perfecto. Entonces, si tú limitas el tiempo, le vas a dar pura agua y lactosa y agua y lactosa. Y al rato, ¿qué va a pasar? El bebé no me está creciendo adecuadamente. Y va a llorar de hambre. Va a llorar de hambre, va a estar inquieto. Y la pancita inflamada, llena de cólicos, porque le pasaste mucha lactosa. Entonces se llama sobrecarga de lactosa. Con cólicos. Entonces, todo. Se dice que una toma, sí, que una toma de leche para el bebé dura más o menos entre 35 a 40 minutos. Pero bueno, esto es en recién nacidos. Ya bebés de seis meses, más o menos, sacan todo en diez minutos. Sí. Sí. Entonces, no hay tiempo, no hay que fijarnos en el reloj. Nada más, primero de un lado y después a las otras. A la siguiente tetada, a las siguientes dos, tres horas, el siguiente ceno. Sí, sí, sí. ¿Vieron las cosas que a esta altura de mi vida aprendí? Sí, lo aprendo. Bueno, por si se anima. No, es que sí, sí. Ya, yo a mi hija la tuve a los 44 años. Fue un riesgo embarazarme de otra. Me salió sumamente inteligente, pero uno no tiene la paciencia que tiene una madre como ella. Ah, no, sí, ya no es lo mismo. Y que tan cierto es que, por ejemplo, como ahora está, bueno, yo creo que siempre ha existido, pero ahora se escucha más que las mujeres se aumentan el busto o se quitan busto. Este, ¿pueden amamantar? Sí, pueden hacerlo, pero sí se ha visto sobre todo en las reducciones, cuando se quitanselo. ¿Por qué? Porque cortan los ductos que están alrededor de la viola. Claro. Entonces, o al ponerlo también, cortan los ductos, entonces por ahí eran como los tubitos por los cuales salían. Entonces, si hay una ruptura, ya no sale igual. Sí se produce la leche, pero no sale igual. Entonces, sí, una mujer que tiene protes y que tiene implantes o que tuvo una reducción, sí hay que valorarla para ver si está produciendo adecuadamente leche. Ajá. ¿Y qué pasa con mujeres que dicen, es que yo no puedo escuchar? No, 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 no. A cada uno de tres días tiene la bajada de la leche, que es cuando los pechos se ponen un poco más pesados y entonces es cuando empiezas a escurrir la leche. En algunos casos, en algunas mujeres no escurre la leche, pero es cuando hay más cantidad de leche. Entonces, no es que no tengas, es que, espérate, tú pégate a tu bebé y el bebé va a sacarle leche. Va a sacarle leche. Va a sacarle leche, sí. Y por ejemplo, también escucha, que los calostros es muy importante que los bebés se lo toquen. ¿Qué pasa con la mujer? En mi caso, que a mí se me tiraba la leche antes de que naciera mi bebé. Ajá, eso se llama, el cuerpo es tan sabio, se llama precalostro, ¿ok? Nosotros tenemos leche materna desde los 6, 7 meses, preparándose para si hay un bebé prematuro. Las mujeres de 7 meses les sale leche, pero su leche tiene otra calidad, es mucho más rica en muchos nutrientes que necesita ese cerebro y más duro. Y conforme van pasando los meses, la leche se va modificando para la edad gestacional del bebé. ¿Ok? Entonces, si a ti se te tira la leche, no importa, el bebé va a sacar leche adecuada. Es más, cuando tú tienes un bebé recién nacido y un bebé que ya tenías año y medio dándole pecho y después te embarazas y tienes otro bebé y lo estás amamantando, este bebé va a recibir calostro. Ajá, el cuerpo se adapta, es muy noble. Sí, sí, es verdad, porque bueno, apenas dices, como las mamás que en la cuarentena salen embarazadas otra vez. Ajá, y esa sería otra pregunta, ¿puedes amamantar mientras estás embarazada? La respuesta es sí. Solamente si estás teniendo amenaza de aborto, que tengas cólicos fuertes, ahí te debes tener la lactancia, porque la oxitocina es la que se encarga de las contracciones, de parir, ajá, o de una amenaza de aborto, es la que contrae el útero. Entonces esa misma hormona se secreta cuando amamanta. Entonces puede ser que al amamantar empiecen cólicos. Si eso pasa, le tiene que decir a su ginecólogo, a su proveedor de salud, para que valoren eso, el riesgo-beneficio. Pero no, la mayoría... ¿Cómo se nota que sos médica, eh? Ah, sí. Sí. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, las explicaciones que estás dando, no es de una dula común que no tiene un conocimiento de medicina, eh. Sí, claro. Bueno, les esperamos un poquito que... Esperen que vamos a... Esperen, porque si no, Blanca Cepeda dice, saludos, doctora Lisbeth. Ajá. Teresa Baldovino dice, saludos, felicitaciones, mi corazón. Acá Norma Rodríguez nos está viendo también. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, gracias. Y... Ya se me olvidó. No, no importa. Explícanos un poquito... El cigarro, ¿qué te parece el cigarro? No, no. Explícanos un poquito qué es Dula. Ah, ok. Bueno, Dula es la acompañante, yo digo que la mejor amiga de la mujer en el trabajo de parto. La mujer en el trabajo de parto necesita que la cobijen, que la papachen... Ay, sí, porque el dolor es tiempo a todo. Sí, sí. Entonces que la papachen, que le den un masaje, que le ofrezcan el agua, que la acompañen al baño, que le digan qué posiciones tomar. Por ejemplo, muchas veces el bebé se encuentra muy alto, no ha bajado. Entonces uno las pone en ciertas posiciones para ayudar a que el bebé baje, las acompañe. Entonces yo pienso que es una inversión muy buena conseguir una Dula si estás planeando tener a tu bebé. Porque tu esposo es el excelente acompañante, ¿no? Bueno, pero se asusta al ver. O se desmaya. Sí, sí, sí. Fíjense que nada más me ha tocado un esposo que sí se desmayó, un tremendo golpe que se dio. Pero los demás no, pero se asustan. Dicen, ¿es normal, doctora? ¿Es normal, doctora? Sí, es normal. Y ya se están... Entonces apoyarlas, ayudarlas es muy... Y luego las ayudan desde que empiezan en su casa con las contracciones, no voy a decir dolores, porque no todas tienen dolores. Sí. Algunas tienen la molestia hasta que ya están pariendo. Y algunas no, con uno de dilatación ya está algo con la molestia. Entonces las acompañan desde antes y luego en el postparto. Ajá, sí, entonces sí. ¿Y qué tal cierto es que cuando uno de mujer está ya a punto de salir con contracciones o no tengas contracciones, para que baje más rápido el bebé hay que tener relaciones sexuales? Me parece que es una vivada. ¿Eh? A ver. ¡No! Para las mujeres, para las mujeres van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero no hay oportunidad de oro, ¿no? Sí. Sí, el semen del hombre tiene prostaglandinas que ayudan a borrar el cuello del útero. El cuello del útero es el que se va abriendo y se abre hasta 10 para sacar ese bebé, para tenerlo. Entonces el semen del hombre tiene esa sustancia que reblandece el cuello. Entonces la mujer empieza con trabajo de parto. Una mujer que no empieza, por lo general el proveedor de salud o la partera, no sé, la que lo esté apoyando, le indican que tenga relaciones. Contracciones, este, con más frecuencia, que haya semen o que haya orgasmo, que haya semen, se libera oxitocina también, que camine, que se saque leche con un sacaleche, aunque no haya leche. La estimulación del pecho libera oxitocina para que empiecen las contracciones. ¿En qué posición es más fácil que el bebé salga por el canal de parto? Ay, esa pregunta. Ya ahorita le están dando más enfoque. La posición libremente escogida, la mujer, la posición que ella quiera. Pero en una posición vertical es lo mejor. Bueno, la chula del antiplano, lo tienen parada, esas mismas se lo sacan, lo limpian y se lo ponen acá. Exacto, es lo más natural la gravedad de ayuda. Yo les voy a poner un ejemplo, aunque sea medio feo. Tú te acuestas, como en muchos países, por ejemplo en mi país lo hacen, acuestan a las mujeres, les ponen las piernas hacia arriba, hacia la pernera, empujen. Ajá, yo le dijera, ¿sí puede ir a hacer del baño? No, necesitas, hasta para hacer del baño ya hay unos pequeños taburetitos para superar tus piernas. Oye, pues para tener el bebé es gravedad, ayude. Luego las mujeres se desgarran y todo, pues sí, porque están en contra de la gravedad. No, eso está cambiando. Aquí en Las Vegas y los partos sí son verticales, son en camas de parto, entonces están reclinadas y están empujando y el esposo está activamente acompañando el parto. Ah, sí, sí, sí. Y que es este, también he escuchado que hay partos de agua. Ah, sí. Para mí, mi punto de vista son maravillosos. Para nosotros como médico es más trabajo porque es inflar la tina, poner las mangueras, todo eso. Pero para la mujer es maravilloso en los casos que yo he visto porque ellas se pueden mover en la tina. Como ellas que ya no están así, no, no, sino se relajan. Y los chicos hablan de un medio acuoso a otro medio acuoso. Ajá, exactamente. Y calientita el agua, calientita el agua. Entonces es un parto donde el bebé no llora tanto, está como más tranquilo. Claro. La mamá se puede mover en las posiciones que ella quiere, para ir en la posición que ella quiere. Entonces es mucho más como el periné, que es donde está la vagina, se relaja con el agua calientita. ¿Sí? Es simplemente nosotros, por ejemplo, cuando vamos al baño a orinar, le abres a la llave y te relajas. ¿No? O simplemente con el puro sentante, como ya está tu cuerpo preparado, te vas a soltar. Entonces cuando entras al agua, sueltas. Entonces se abre más fácilmente, se distiende. Por eso ahorita el auge de esto. Un teléfono a donde ubicarte. Es 725-208-9408. Otra vez. 725-208-9408. Sí. Para los que gusten, mensaje, pueden escribir también a la página de Facebook, IBCLC, que son las ideas de consultor de lactancia. IBCLC, Liz Raya. Perfecto. Después lo vamos a subir todo completito al YouTube. Los que quieran información o los que necesitan un acompañante para que... Pues, ¿puedes más o menos dar precios de los que sale contratar una dula para que la gente vaya preparándose? Ajá. Mire, no sé ahorita cómo están los precios aquí en Las Vegas, sinceramente, cuánto es la dura. O sea, de asesoría de lactancia andan entre 120 dólares a 160 dólares. Más o menos dos horas de ayudarte a las consultas subsecuentes más o menos en 60 dólares. Perfecto. Y para que la gente tenga una idea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es dependiendo la mamá lo que necesite? Es lo que necesite. A mí no me gusta más de una hora y media porque ya la mamá está como que... O sea, tengo formación, ¿no? Pero sí me gusta ir a las casas. O sea, me parece que es mejor porque ves el entorno. Sabes la silla en la cual la mamá está amamantando. O en la cama y la ayudas, ¿no? Entonces, ir a la casa y ayudarla en todo eso, ¿no? Entonces, más o menos, llevas una hora, hora y media. Ya después, si la mamá tiene alguna otra duda, pues bueno, vuelves ahí, pero ya es más cortito. Por eso, fíjense que también es tan importante la asesoría prenatal. Cuando lo haces antes de tener a tu bebé. Porque ya tienes esa información. Ya te vas preparando. Más tranquilo. Sí, está fácil. Porque cuanto más sabes, menos miedo tenés. Exacto. Y estás más receptiva porque no es de que tengas al bebé y te estén diciendo, sí, tienes que hacer eso. No. Simplemente estás receptiva. Estás en sus apuntes. Ella, el papá, se inmiscuye, todo eso. Y ya cuando tienes al bebé, ya sabes de lo que van a hablar, ¿no? Ya estás más segura, más tranquila. ¿A partir de qué mes del embarazo la mujer puede empezar a tener consultoría con vos? Bueno, en cualquier momento. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, entre 7 y 8 meses, 37 semanas a lo más, ya tengan unas consultas prenatal para lactancia. Pero sus consultas para clases de parto pueden ser después de los 5 meses. Después de los 5 meses ya empiezan a preparar. Te lo estoy preguntando porque en este momento tengo una paciente que se embarazó. Ella tiene dos hijos grandes y está embarazada de su nueva pareja y tiene ciertos mieditos. Ok. ¿Viste? Entonces ya le voy a pasar todo. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, para que pueda... Alicia Taboada nos está viendo también. Saludos a todos. Gracias. Y tú a qué crees que se debe, este, que a la mujer le dé depresión postparto. Uy, ok. Una cosa es el baby blue y la otra es depresión postparto. Ok. La mayoría de las mujeres pasan por el baby blue o tristeza del niño. ¿Qué es esto? Es una serie de cambios hormonales. Acabas de tener el bebé. Acaba de salir la placenta. Estás con las hormonas arriba y abajo. Entonces, si a esto le sumas que esta mujer trabajaba y ahora no trabaja, que esta mujer andaba arreglada y ahora no sale de la bata. Si a esta mujer le sumas que anda estreñida después del parto o que le hicieron una episiotomía, que le cortaron, este, que tiene sangrado, que tiene el abdomen abultado. Bueno, yo estoy diciendo así como horrible, ¿no? No, pero es la realidad muchas veces. Muchas veces mujer pare y se va invicta, todo perfecto, pero otras veces no te va tan, tan bien. Entonces, pues obviamente viene esta, como, esto no es lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba parir y tener a mi bebé y todo me va a azotar. Ajá, no iba a llorar cada tres horas, ni bebé, ni nada. Yo te cuento, no estuve depresión por postparto, pero cuando se ponía a llorar a la noche, a la mañana temprano, cuando me iba a hacer la compra, yo me decía, me voy a volver loca, me voy a volver loca, me tiene, no me deja dormir. Sí, sí. Depresión no tuve, pero no me dejo. Sí, es eso, la tristeza del niño, que dices, yo dormía seis horas, de levantarlo, y ahora cada tres horas. Por eso es tan importante que la mujer tenga una red de apoyo, que el esposo sepa lo que van a pasar, que le ayude, por ejemplo, no le va a dar, no le va a dar, no le va a dar pecho, pero que le ayude. Amor, te traigo un vaso de agua, amor, ya está la silla donde te vas a sentar, o en la cama, te acomodo al bebé, es muy importante. O sea, eso yo lo tuve, pero era que no me dejaba dormir. Sí, pero hay mujeres que no, que es cosa de la mujer, ¿no? Que no se disculpen. El pastor Isaac Humana dice, bendiciones de herrera, Dios me las bendiga. Gracias. Este hombre sí que es un feminista muertel. Seguir trabajando en equipo, ¿no? Sí, sí. Porque si trabajaste en equipo para tener un bebé, ¿cómo no para criarlo y hacerla de las cosas? Y fíjense, es muy importante que la mamá también o la suegra apoye, sobre todo en los primeros días de lactancia, porque ella es la que puede hacer la comida, ella es la que puede, el bebé terminó de comer, ahora que lo cargue mi suegra, mientras me he hecho una siestecita. Ajá, para que la mujer esté descansada y no esté, ah, ya se dormió el bebé, ahora me veto a bañar y ahorita voy a hacer la comida. Ya, ya volví a llorar el bebé. No, pues es una carga muy fuerte. Sí. Es muy pesado. Entonces, una red de apoyo desde antes que nazca tu bebé tenerla. Eso es muy importante. Así es. Para el éxito de la lactancia y para la salud mental de la mujer. Sí, sí, sí. Sí, también, sí, porque hay niños que sí, este, por ejemplo, como tú, hay muchos niños que, o mamás que dicen, yo no sé por qué mi hijo tiene tanto cólico, este, que llora cada rato y que, como está chiquito, no le puedes dar nada y, y algo, eso es muy común. Y no sé si les ha pasado que cuando llega la abuelita y le pasa al bebé, el bebé se calma. Ajá, ¿por qué? Porque la mamá está estresada. Está estresada y el bebé percibe que está estresada. Entonces, llega la abuelita, lo carga y se calma como por obra de magia. Pues sí, porque ya está segura, sabe cómo agarrar al bebé. Sí, entonces, ajá, sí, pero si hay bebés que son, se les llama bebés de alta demanda, esos bebés son más enojones, enojones. O los que se la pasan llorando los primeros tres meses y no dejan dormir ni a la madre. Ah, ya sé. Fíjense, les voy a dar un tip para estos bebés que son de alta demanda. Traten de ponerlos en sus cargadores. Ajá, si los han visto en colecho, estar con el bebé, ¿sí? En apego, hay diferentes, por ejemplo, una que es como, bueno, antes usaban el rebozo. El rebozo. El rebozo. Y ahora ya le hicieron como rebozos más modernos, unos elásticos que te los pones, otros para papá, que tienen diferentes diseños. Tú te pones al bebé después de amamantar en eso, el bebé se te queda dormido a gusto, tranquilo. Porque siente el calor de la madre. El calor de la mamá. Escucha el latido cardíaco. El bebé cuando estaba en el útero, se escuchaba el latido cardíaco, la respiración de la madre, el movimiento, y de pronto nace y lo dejamos en la cama. Sin escuchar latido cardíaco, sin respiración, sin moverlo. Obviamente, llora. Llora. Sí. Mi sobrina sí es y esto es lo que tengo que hacer mi mamá. Ándale. Excelente. Leandro Sinés Juárez nos está volviendo. Ay, muchas gracias. Mi hermana tuvo que hacer eso porque su hija es de alta demanda, no le deja hacer nada. A ver. Así. Así es que tuvo que amarrarse las pines en un cular. En un cular se los amarran. Sí. Blanca Serpa dice, saludos doctora Lisbeth, Teresa Valdobino, saludos, felicidad de mi corazón. Soy Surge Ortega, dice, valiosa información. Si lo hubiera tenido cuando tuve a mi primer hijo, saludito. Claro, eso que sí, yo sé. Sí, es que esta información debería de ser, debería de ser más difundida. Claro. Más, porque hay tanta mujer que, que no tiene esta información y luego. Otra vez tu teléfono. Tu número de teléfono. Ok, es 725-208-9408. Otra vez. 725-208-9408. ¿El Facebook? Es, ah, y Belarga CLC Liz Raya. Ajá, sí. Y el, 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 el Hotmail es. El Hotmail es doctorcer5912 arroba hotmail punto com. Sí, sí, sí. Para que nos contacten y con mucho gusto, pues, en lo que pueda apoyar en la lactancia. Porque sí, le digo, hay muchos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos que no he mencionado es si la mujer se puede pintar el pelo. O si se puede hacer un tatuaje. Cuando está embarazada. Cuando está, cuando está amamantando. Y la respuesta es sí. No, no hay razón por la que tenga, este, la raíz hasta acá. Ay, por favor. No, 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 sí, porque también dicen que cuando uno, este, esté embarazado no te puedes pintar el cabello. No, sí. Porque por los químicos que estoy, no, no, no. También el mito de, cuando estás menstruando, no, no te bañes porque te corta la menstruación. Sí. A mí me bajó mientras me estaba bañando. A la alberca. Que no te metas a la alberca. Sí, hay una serie de mitos y somos ricos. Pero, ¿qué sí? Sí, sí, sí. No, 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 la mujer se puede pintar el pelo, nada más se le pide, bueno, si lo vas a hacer en tu casa, en tu casa, obviamente no vas a tener al bebé ahí, porque el olor molesta, hasta uno lo molesta. Entonces, lo vas a tener, que alguien te lo cuide, te pintas el pelo, después te lo enjuagas y perfectamente puedes amamantar al bebé. Si vas a hacerte un tatuaje, aquí es muy importante nada más, que estén 100% seguros de que ese lugar donde lo van a realizar tenga todo lo de salud, de todo, pues, de que es un lugar seguro, porque deja tú el tatuaje, al rato adquieres un hepatitis B, un hepatitis C, porque es un VIH, entonces, pues, no, ¿verdad? Entonces, mientras sea seguro, no importa, el pigmento se queda en una capa de la piel, no pasa la leche. Rocío Hernández dice, saludos a las tres, que gusto verlas, gracias, gracias Rocío. A ver acá, no, ya. Otra pregunta, este, por ejemplo, cuando dicen que la mujer tiene, que no tiene pezón, que está plano, que eso también afecta para que no baje tanta leche o que el bebé no lo agarre bien, ¿no? Que generalmente queremos un pezón, pero un pezón como pivote. No, 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 ¿qué es eso? No necesitamos algo así. El pezón que tú tienes es suficiente porque dijimos que el bebé no se va a agarrar del pezón, porque si se agarra del pezón te lo va a lastimar. Él abre su boca grande y agarra un buen bocado de seno. Entonces, mujeres, y hay veces, la mayoría de las veces, no son pezones invertidos, son pezones que no son tan protractiles, pues. Pero cuando el bebé agarra, lo jala. Entonces, no, no hay ningún problema. Hay algunas mujeres, son pocas las que tienen realmente un pezón realmente invertido y aún así pueden amamantar, no pasa nada. Sí. Ya estaba viendo otras preguntas aquí que tienes, ¿no? Sí, ¿qué más? Esta es otra pregunta que es muy común. Dices a la mamá, ¿por qué sabes, crees que no tienes leche? Porque me puse el sacaleche y no saqué nada. Ok. El sacaleche nada más hace una presión negativa, nada más jala, jala, jala. Aunque ahorita lo están tratando de hacer que vibran, que tienen el, unos hasta tienen el llanto del bebé, puedes grabar el llanto del bebé en tu sacaleche. Ah, mi mamá. Ajá, sí, sí. Entonces, los tratas de hacer lo mejor, pero nunca se compara con todos los movimientos que utiliza el bebé. Utiliza más de 50 músculos. Ajá. Entonces, utiliza su lengua, hace mucho movimiento para sacar la lechita. Entonces, un sacaleche nunca lo podemos usar como comparación de la cantidad de leche que está sacando. Ajá. Y qué tan cierto es que los bebés que sí son amamantados, o sea, por la mamá, son más sanos que los niños que no, que les dan fórmula. Ajá. No vamos a decir que es la cura de las enfermedades, ¿verdad? Pero sí se ha visto en múltiples estudios que los bebés que son amamantados con seno materno disminuyen muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, muchas enfermedades inmunológicas porque tú le estás pasando células vivas al bebé, anticuerpos, mucha protección. Inclusive ahorita en el COVID, cuando estuvo el COVID, al principio se creía que era mejor retirar a los bebés. Ahora ya se sabe que no. No, solamente ponte un cubrebocas para el momento en que estás tosiendo, las secreciones no le caigan al bebé, pero tú puedes seguir amamantando tu bebé perfectamente bien. Y luego, gracias a Dios, ahorita ya muchos de los medicamentos que la madre se le da para que se sienta mejor por el dolor de cabeza, la rinorrea, la tos, son compatibles con la lactancia. Y antes de que se me pase, quiero decirle a las mamás que están embarazadas, que nos están viendo, o que ya tienen a sus bebés, que hay una página que se llama e-lactancia.org En esa página, es del colegio de pediatras, colegio español de pediatras, y en esa página tú pones el medicamento que tú, que te estén dando, y ahí te dicen si es compatible con la lactancia, si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, porque muchas veces, ahí viene hasta tatuaje, si se puede o no se puede, café, que ese es otro tema, el café, si pueden tomar café. Entonces, sí, que chequen esta página, es .org, no .com. Ah, perfecto, .org. Entonces, es e-lactancia.org. Sí, es algo que tienen que tener ahí, les va a ayudar mucho, les va a dar mucha seguridad. Soy Surge Ortega, dice, esa duda de que no se puede pintar uno el cabello, ni en el embarazo, en el embarazo es muy arraigada, entonces no hay problema. No, ella se puede poner bella, se puede ir a poner bella, no hay ningún problema. Puedes poner uñas, pestañas, todo. Sí, 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 no pasa nada, sí. Otra vez, bueno, te lo voy a decir, espera, los que quieran comunicarse con la doctora Lisbeth Raya, el teléfono es 725-208-9408, 725-208-9408, la página de Facebook es I de puntito, B larga, C de casa, L de león, C de casa, Lisbeth Raya, y el email es doctorcerv5912, arroba hotmail.com, y esto que anotamos recién, para las que quieran averiguar, la letra E-lactancia.org, guión normal, no guión normal, no guión normal, así es. Sí, así es que para las que necesiten clases prenatales, o también para cuando haces de lactancia, pues se comunican con Lisbeth para que ella les pueda dar toda esa información. Recuerden que yo creo que es mejor hacerlo con un experto que agarrar todos los mitos de todas las personas. Sí, porque va a haber, y luego se meten a internet y se asustan más, y no saben cuál es la información correcta. Yo les digo a mis pacientes que atiendan, porque soy especialista en ataques de ansiedad y ataques de pánico, que no miren el internet porque se le pegan todos los otros síntomas que le faltaban después de lo leí. Y esto es igual. Sí, sí, sí. El desconocimiento asusta. Sí, y parece que nos fijamos más en lo malo, ¿no? Ah, sí. Y el lo malo, hoy no me va a pasar esto, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que tener una consulta, hay que informarse, ¿no? Informarse, sí, sí. Así es, se nos acabó el tiempo. O sea, que queremos tener en otro momento. Sí, para que nos den más información. Sí, mucho gusto. Empieza a las 11 de la mañana y termina a las 7 de la noche. ¿Dónde? No es necesario que estén todo el día, sino en el horario que puedan ir, pero que tengan en cuenta que inicia a las 11 y termina a las 7 para los que gusten ir. Es una inversión de 50 dólares y, bueno, la dirección es 601 Mayfield Street, Las Vegas, Nevada, 89107. Si alguien ocupa más información sobre estos mini talleres, comuníquense al 702-677-5204, 702-326-1481. Esto es el 20 de febrero. Después pásamelo, pásame el play. Sí, para que lo tengan ahí y ahí se los vamos a poner también para que tengan más información. Perfecto. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Si Dios quiere, quiera Dios. Y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo por esta, su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.